¿Qué tal amigos de BroDBG? Bienvenidos nuevamente a un clásico de clásicos aquí en el canal. En esta ocasión vamos a jugar una cosa muy extraña que se llama Batman Forever. Y para este gameplay me tengo casa llena y me acompaña Asher. Bienvenidos al gameplay de Mortal Kombat Batman. Una cosa bastante rara en los controles está mi querido amigo Zeus Mendoza. Híjole, esperemos que disfruten este gameplay como yo no lo voy a hacer. Es un ratito, un ratito nada más porque sí dura bastante el juego. Está basado obviamente en la película de Tim Burton de Batman Forever que salió ya hace... Madre se. Digo de Schumacher güey, bueno, produce Tim Burton güey. Y que salió por ahí de 1995, o sea ya tiene 26 años. Yo no soporto esta película güey. Qué rico me siento, está... Es muy rara. Está también conmigo el Alacrán. Yo no sé por qué Zeus eligió esto si él genuinamente odia muy cabrón este juego. Pero bueno, pues quiso jugarlo. El amo de Lopiter. Es de esas cosas de Super Nintendo que seguramente mucha gente compró porque la peli es exitosísima güey y ganó muchísimo barro güey. Hay muchos muñecos y juguetes y todo y obviamente videojuego. Pero en su totalidad ya cuando lo ves de lejos la peli es muy mala. ¿Qué tal? Un placer. Te me estás adelantando. Creo que te quiero dar algo para que te ayudes, pero necesito que regreses al menú. Así que en chingas, en chingas, va a ser el truco. Va así como es chavo porque esto no se puede regresar ya, ya mamó esto. Ahora, yo recuerdo que esto lo veía uno, yo lo vi en un Costco por primera vez. O sea, aparte de que lo viera uno en las revistas, también lo vi en un Costco. Ubican cuando ponían como un Super Nintendo random ahí con una tele. Me encantaba güey, porque decías ya chingué güey, ya voy a estar aquí las dos putas horas que mis papás están eligiendo mamadas güey. Voy a estar por lo menos jugando. Pero no con Batman, güey. Este Batman, o sea, si ustedes son Patreons o han estado aquí en el canal desde hace rato. Hay otros juegos de Batman. Mucho, mucho mejor. Pero este, por mucho güey, pero este, híjole, como que yo no sé qué decisiones tomaron. Yo sí, les va a haber parecido como algo que tenía mucho sentido a la raza de Acclaim. Y sobre todo a Warner Bros. Interactive. Este, el usar precisamente el engine de Mortal Kombat 2 para desarrollar un Batman. Y fue la peor pendejada que ha pasado güey, pero... Y aparte, aparte salió en todo güey. Es que mira, inclusive lo más extraño y lo más este, vulgar, es que no pararon güey. O sea, Mortal Kombat Mythologies es casi casi secuela de Batman Forever güey. Así de culeros. No se cansaron de ganarla. Probe Entertainment ahí parchaba y trabajaba a marchas forzadas. Y de repente le salían bien algunas cosas a Alien 3 y otras le salían muy culeras. Pero yo creo que donde ellos estaban más cabrones, yo creo que donde las marcas les compraban su pitch, de todo lo que tenía que ver con juegos, era con la digitalización de gráficos, que en su momento era pues algo novedoso que pudieran hacer en un sprite y que se viera fotorrealista. Aquí, aquí... Sí, podríamos decir, o sea, aprovechaban de la imagen de los actores, que obviamente en el juego nunca te van a decir que son los actores, son los modelos de las caras y todo eso es como algo similar a lo que este... a los personajes, pero ponerlos en las portadas pues ya era como... Aquí, aquí, déjate interrumpo porque justo aquí era cuando todo el mundo nos frustrábamos porque de aquí ya nadie sabía qué hacer, güey. O sea, aquí realmente, aquí realmente era cuando tú decías este juego es una mierda porque no te dice qué hacer, no sabes qué tienes que hacer y después de mil intentos tienes que usar tu gancho, pero no te dicen cómo y tú estás aquí batallándole, batallándole y es... Tienes que presionar select y inmediatamente hacia arriba. Arre, arriba. Pero a veces sale, a veces no. Al mismo tiempo hazlo, hazlo al mismo tiempo, cabrón. Ahí está. No, y luego lo que está extraño es que pues ahí tenían al pendejo de Asher en el Costco. O sea, intentando salir, nunca salía, güey, pero... Y hasta lo reseteé, dije, se chingó, qué pasó, güey, o sea... Sí, no, el diseño de controles está horrible, horrible, pero... El open code. Tienes un canto. Pero oigan, también pueden jugarlo de dos. ¿Puedes regresarte? Baja, baja de nuevo porque se te olvidó el cuarto secreto, cabrón. No mames, no mames. No mames, ya empezó, viejo. Vamos a estar media hora, media hora nomás ahí. Es así de, güey, no puedes bajar, qué chingadas tienes que hacer. Tienes que apretar un botón que no usas. Ajá. Hacia abajo. Exacto. Ahora regrésate, regresa de donde venías. Ajá. Está cerrado. Rópele, brinca, brinca y hazle dar una patada voladora a la puerta. Si no, si no, si no, no funciona, güey. Le puedes estar pegando. Justo aquí, en cuanto aparezcas, y luego aparezcas ahí, súbete. Tiene loading time. Tengo ahí, poquito ahí, ándale, ahí. Ajá. ¿Cómo que hold on, güey? ¿De qué vergas me agarro, güey? O sea, ¿por qué? O sea, si me estás diciendo hold on, como diciendo aguanta, aguanta. Pues la neta no, güey. O sea. ¿Qué chingas aguanta? Soporta esta madre, güey. Güey, pues es que el engine, o sea, el engine de Mortal Kombat es... Puedo decir que es algo complejo, güey. Ocupaba bastante memoria en el cartucho del Super Nintendo. Y pues le cuesta, güey. A estos cartuchos ya les cuesta agarrar ahí. Que no es el único con loading. Agarrar señal. Sí, no. Hay varios. Güey, el peor es Street Fighter, ¿no? Street Fighter algo. Sí. Mickey Mania también tiene loading. Güey, que... Sí. Mickey Mania tiene loading. Tienes loading cuando empieza una pelea, loudea. Y cuando acaba, vuelve a loudear, güey. O sea, sí es... Sí hay... Ya había empezado a notar esos problemas con los cartuchos. Yo me acuerdo que había sido cuando salió el PlayStation y el Saturno. Había como cierta resistencia que te decían, pero tiene loadings. A mí qué idiota, güey. O sea, no... O sea, un loading de Play 1, pues no era nada, güey, también, ¿no? O sea... Yo creo que cuando más groseros estuvieron los loadings, fueron probablemente en el Play 3 y en el 360, ¿no? Así había unos loadings ahí ya cerdísimos, güey. Medio pin... Medio pin... Había unos de... Cuando estaban mal hechos los juegos de Play 1, sí había ciertos juegos... Me acuerdo mucho de Space Jam de Play 1, que este... No mames, ahí sí... Ya mejor... Mejor prende otra cosa, güey, porque sí estaba medio castrante el... No, es que... Esta bajadita era. Uf, planeando, planeando. Sí trae, sí trae. Oye, pueden jugar de dos con el pinche Robin y Robin se ve terrible, güey. Sí, se ve culerísimo el Robin, güey. Hablando un poco más, obviamente ustedes conocen la peli. Es esta peli protagonizada por este... Y Chris O'Donnell, que es básicamente... Y es Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, güey. O sea, es puro como... No, y en su momento era el suceso más grande de Hollywood, güey. Fuera de pedo. Pero ya que uno iba al cine... O sea, uno iba al cine y decían, no mames. O sea, visualmente tiene cosas muy interesantes en la historia, güey. Güey, lo que más me acuerdo es a Jim Carrey bailando como el acertijo, güey. Realmente no tengo memorias, así que digas... Uta, güey. Es extraña esa peli de Batman Forever porque en el ritmo que tenía Tim Burton, por lo menos como que Burton respetaba su universo. Y en el tema de Joel Schumacher ya es una caricaturización completa de la franquicia, güey. De Batman. Y los personajes como tal en sus papeles son muy caricaturizados, güey. O sea, tanto Tommy Lee Jones, pues tal vez los dirigieron mal. O tal vez era una película donde se preocuparon tanto por cómo se veían que no se clavaron tanto como en lo que transmitía la peli, ¿no? Porque de repente el director se tomó unas libertades en las cuales, por ejemplo, si sale a cámara Jim Carrey, empieza a usar plan holandés. O sea, empieza como a hacer unas tomas así medio inclinadas y la chingada. O sea, yo me acuerdo que en su momento, en 1995, que es el año en el que sale la peli, probablemente sí se sentía como algo novedoso, divertido y hasta dinámico, ¿no? Pero, o sea, verla con el tiempo, pues también te das cuenta que es un producto de su época que no necesariamente envejeció bien, ¿no? Digo, ya ni quiero decir Batman y Robin de ahí con... Con George Clooney y con George Clooney. Esa sí está todavía más... Pero Batman y Batman Returns sí tienen lo suyito, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Batman Forever y Batman y Robin. ¿Cómo se llama esta chica que hace de Batista? ¿En Michelle Pfeiffer? Alicia Silverstone. No, Alicia Silverstone, güey. Que dices, híjole. Un Baturman también. Es que como que en esa época, o sea, si una peli que le mete 100 millones de dólares te hace 400, güey, que fue el caso de Batman Forever, pues claro que cualquier actor le va a querer entrar, ¿no? O sea, eso es como muy obvio. O sea, Batman siempre fue como ese ícono de los noventas donde el cine de superhéroes, el que contaba era Batman, ¿no? O sea, después de las Superman setenteras ahí con Christopher Reed. Ahorita recordé algo de 1995 de cuando salió la peli, un momento como muy específico, de que estaba mi carnal en un Walmart y estaba rogándole a mi jefa que le compraron a Gorra que tenía la interrogación, que era como mucho del marketing de la película, pero me acordé en específico hasta del olor de un Walmart nuevo, güey. Que era como... Tiene un olor como muy peculiar esa época del 95, güey. Me acuerdo que sí era como un... Creo que Batman Forever sí llegó a revolucionar, sobre todo si ustedes tenían tele de paga. Podían disfrutar en MTV del video de YouTube Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. O podían también escuchar Kiss From A Rose de Seal. Y eran dos videos también que tenían que ver con la película. Entonces había toda una campaña de marketing que no solo tenía que ver con salió la película, sino que también estaban estos dos videos con el soundtrack, ¿no? O sea, ya te empezaban a clavar el producto por donde podían, güey, ¿no? Ahora, la pregunta para Alex, este juego sale para todo. O sea, sale para Super, sale para Genesis, sale... Creo que hay versión hasta de PC y de Game Boy. ¿Hay diferencias, Alex, o no? Obviamente sí hay diferencias en la versión de Game Boy, en la de Mega Drive y Super, pues no tantas. Pero fíjate que a mí, tal vez dentro del cotorreo que tiene este juego, a mí me agrada que hayan hecho un juego dentro del motor de Mortal Kombat. Creo que es muy obvio, incluso en los movimientos que no nos ha platicado Zeus. Básicamente tienes lo mismo que en Mortal Kombat. Un puño alto, un puño bajo, un puño... Un uppercut. Exacto, y el uppercut. Los movimientos en este juego sí tienen su chiste. O sea, todo el mundo luego luego empieza a botar y dice, cabrona. Pero no te explica el manual. O sea, el manual te dice, ah, mira, los movimientos son así. Pero es el time. O sea, aquí no es de que tú digas, ah, voy a hacerle dos hacia adelante y presionar el botón y voy a correr o voy a golpear. No, aquí es dar uno, otro y presionar el botón. Y solamente de esa manera te salen. Pero no salen, güey. De hecho, como tú dices, que se va así como deslizando en el aire, no sale como tú dices. De hecho, si lo haces deslizando, no te va a salir. El caso en este juego es que tú tienes que marcarlos con sus respectivos tiempos. O sea, tú tienes que hacer uno, dos, y luego presionar el botón. Ok, ahorita a ver, vamos a ver. O sea, es como si fueras nada más. Cosa que no pasaba con Mortal Kombat, Lex, por ejemplo. Ahí tú, de hecho, Mortal Kombat era ágil. O sea, si tú querías sacar, no sé, el movimiento de Ryan era dos atrás, uno adelante de volada. Y así se te salía el poder. Aquí no. Aquí todo es pausado y es con un ritmo. Aquí cada... O sea, tú pensarías lo más lógico. Presiona una vez hacia adelante, otra vez hacia adelante y al mismo tiempo el botón. No es así. Aquí tienes que presionar y cada uno tiene que tener su tallo. Uno, dos, y luego el botón. No, pues cosas... O sea, si es como un beat em... O sea, es una especie de beat em up o juego de acción, güey. Pues si tienes que estar marcando estos movimientos, tampoco vale mucho la pena, ¿no? O sea, es como... Es que empiezas a agarrar ritmo. Básicamente... Es raro, güey. Yo creo que es el juego con la movilidad más rara de lo que yo he agarrado. Pero te terminas acostumbrando. Ahora... Rara es generoso, güey. Es culera. ¿Eh? Ahora, este... Hay un movimiento que está rotísimo que es el cabezazo. Pero el cabezazo sacarlo también tiene su chiste. ¿China albor? ¿China albor? ¿China albor? Por ejemplo, no sé, Tekken. Tekken te obliga a que tú hagas los movimientos y hay un movimiento que se llama neutro. Es hacer dos direcciones hacia... En algún momento, a donde tú quieras. Y luego, después de un segundo, presionar el botón. Básicamente, con esto juega Batman. Batman es el correr. A ver, a ver, güey. Aquí, carita, que no hay nadie, vamos a hacer lo que tú dices. Así. Digo, yo, el rodadito, el rodadito no sale. Y según nada más es adelante, adelante, Y. Así es, pero hazlo con ritmo. Uno. Mira, es... Uno, dos. Uno, dos. Y luego el botón. Uno, dos. Y el botón. Uno, dos. Y el botón. No sale, güey. Ah, ya está bailando, güey. Lo puedo hacer más rápido, más despacio. No, márcalos. De hecho, tienen que ser marcados los movimientos. Uno, dos. Uno, dos. Anda, a ver. Uno, dos. Uno, dos. No, güey. Y marcado. Ya sigue, ni va a salir la rodada de esa culera. Ni sirve. De hecho, ¿cuál es? Este tiene su acabado un movimiento tipo Raiden. O sea, básicamente, con eso, nada más que con el botón X, quieras hacer lo mismo, la misma secuencia. Uno, dos. Y luego el otro botón. Y se avienta. Pero te digo que todo eso es básicamente ritmo. El juego no es un juego de peleas. No te da ese... Pues ya sé hacer fatalities, güey. Y esta mamada no sale, güey. Ve. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Rápido. Es con el botón Y, ¿eh? Y, Y. Es este, güey. Ah, sí. Sí, es el botón alto. Este es puño bajo y este es puño alto, güey. Uno, dos. No sale, güey. Hazlo lento. Nada más hazlo. Hazlo intento de hacerlo lento. Uno, dos. Uno, dos. Ah, súper lento. Lo que pasa es que tú estás haciendo esto. Y eso es un error. Estás casando con el movimiento. Deja de presionar el control cuando hagas el segundo adelante. Porque tú lo estás dejando. Ajá, o sea, lo tienes... Sí, güey. O sea, lo aprietas. Ahí está, güey. Aprietas, sueltas, aprietas, aprietas, güey. Ahí está. Ahí está. Sí, güey. Pero, o sea, eso en un diseño de control X para un juego de acción. Ajá, para un juego de acción. Porque es uno, dos, lo sueltas y después aprietas el botón. A ver, uno, dos. No, güey. No. Electronic Gaming Monthly le puso uno de diez, güey. Güey, güey. Para mí. Uno de los peores juegos de Super Nintendo, güey. Para mí, güey, esos son dos movimientos. Porque es uno, dos, dejas de hacer y aprietas un botón, güey. Es el movimiento neutra. Es lo que te decía, que los que juguemos tequen es ese movimiento neutra. Que dejas de tocar el control. Pues sí, pero imagínate, Alex, en el 95, va saliendo Tierra Niño del cine. Ay, Batman, está bien padre, güey. Ay, espérate, a ver, ahorita. Y le compran el juego. La rampita de arriba, a ver si la pasa, güey. No, espérate, güey. Hay un movimiento que te... Ahora, el juego... Cerca del enemigo, presiona adelante y ve. Los agarras y los avientas. Eso es así, tal como suena. Ahora, eh... Este. Ese sí sale, güey, pero el otro está mal hecho. El otro, el que es al agarre... Está mal hecho, güey. Tienes que presionar uno, dos, neutral. Presionar el botón y dejar presionado para que lo agarre. Después presionar ve y adelante para que lo dechabe. Nah, pues ya mejor... Ya mejor pongo el código Konami ahí, güey. A ver si sale algo, Lex, o sea... Qué horror. Sí, no, güey. No, chinga tu madre, tú, Batman Forever. Y de una vez también, este... Mythologies de Mortal Kombat, chinga tu madre, güey. Presiona abajo. Oye, lo que les iba a preguntar... Eso es una bomba. Abajo, adelante. El juego tiene que ver... No, ya déjalo, Lex, que avance, ya. Ya, Lex, ajá. Ahí está ese. Está. O sea, el juego tiene que ver con la película porque, según yo, no tanto, güey. Pues los trajes, los hostlies también piteros en comparación al de O'Donnell. Ajá, es que el... O sea, justo como pasaba en esa época, pues es un producto que tiene que salir. Así, la peli sale, creo que en junio, julio del 95, güey. Y el juego sale luego, luego, después. O sea, no hubo tiempo de que... No, pues deja tú de pulirlo de esas madres que dicen, güey, va a haber una peli de Batman. No, y todas las versiones, cabrón. Y además, sí, adiós. O sea, no estaba ni optimizado el pinche juego, cabrón. O sea, no... Es un juego que salió en caliente. Yo creo que querían salir, pues, como dices, ahí con las pelis al mismo tiempo y, pues, se complicó, ¿no? O sea, porque si te fijas, hay una chamba que sí está bien hecha en el briefing. El briefing está muy bonito, güey. O sea, todo lo que ves antes de empezar el... Ajá. El nivel. El marcado. Están chidos sus menús. Me recuerda un poquito a Contra Hardcore. Sí, la verga. Pero... Siento que ya como juego... O sea, en el papel tal vez sonaba bien la idea. Ajá. Pero la neta sí está muy culero el juego, güey. O sea, no está ni aclarado, güey. La atracción de este juego, para quien lo jugó la primera vez, ha de haber sido... Ah, qué impactante, qué gráficos. O sea, va increíble. Después, todo se derrumbó. Pues sí. Sí. Más bien, era como desarrolladores trabajando en el Super Nintendo con un poquito de más memoria, ¿no? Se ve que para el 95, pues, le permitían tener más sprites y gráficos en memoria. Entonces, eso sí es de reconocerse, ¿no? Creo que en el trabajo que hacen es... Casi no sientes, como en todos los juegos de Super Nintendo, las restricciones de tus sprites de 8x8, 16x16 y la chingada. Más bien, se empieza a sentir un poquito más orgánico por cómo está hecho y cómo es la naturaleza de estas gráficas digitalizadas. Como le llamaba a Club Nintendo ahí, a todo lo que fuera tipo Mortal Kombat. Sí, de hecho, ahorita hay una historia curiosa con este juego. O sea, si ustedes jugaron... Alguien que nos está viendo, o a lo mejor aquí alguien, lo jugó en un emulador. Zeus lo explicaba al principio, güey. Para saltar hacia abajo, o sea, para ir hacia abajo en una plataforma, güey, el juego en algunos emuladores no funcionaba porque, básicamente... O sea, tú cuando juegas, dices, para bajar una plataforma es aprieto dos veces abajo, aprieto abajo y un botón. O simplemente me agacho y en algún punto va a pasar la plataforma, güey. La gente cuando hacía eso en un emulador, güey, a veces glitchaba el juego, güey, porque el emulador recibía unas órdenes que decía... No mames, aprieto un botón y otro botón al mismo tiempo que hago y se glitchaban los emuladores, güey. Entonces, por eso se le asigna un botón extra al control, güey, para hacer ese salto hacia abajo, güey. O sea, imagínate, no está para nada bien pulido el... Sí. El juego, güey. Siento, sí, para mí, güey, está mal implementado porque parecería que estás haciendo dos movimientos, güey. O sea, en vez de que tú estés haciendo un comando, es abajo, adelante, te esperas y aprietas un botón ya después de que rompes la secuencia de lo que estás haciendo, güey. Son como instrucciones de computadora. Ándale. Porque ahí está, güey, o sea, sí, pero es hacerlo súper lento, güey, es abajo, adelante, golpe. Y dices tú, no mames. No, pues no funciona, güey. No, no funciona. Ya ni siquiera como un Hadouken, güey, no, ni siquiera, güey. Sí, no, no, de hecho si hicieras un Hadouken no te saldría, un Fatality tampoco, güey. O sea, valoro mucho la ambición de su presentación, pero creo que terminó afectándole al videojuego al final, ¿no? O sea, todo el aspecto que tenía que hacer un juego divertido. O sea, yo creo que en el papel sonaba, les hacía mucho sentido el, el, hay que hacer un juego que sea un beat'em up en el cual, este, los comandos sean como un juego de peleas. Lo hubieran dejado como un juego de peleas tal cual, hubiera quedado mejor, yo creo. Sí, por ejemplo, aquí ya le pegué a la planta, pero si caes en el ángulo correcto, las explotas, güey. Pero nada más es en el ángulo correcto, les puedes pegar y no les haces nada, güey. Pues es que se ve que tampoco hubo como un Q&A. Hay más carga disfrazada ahí con el elevador. O sea, ¿para qué me representas esta situación? Pues no ha llegado nada. Chido, Lex, el elevador ahí, güey. Y puedes, este, se puede salir del elevador, güey. Ahí está. Y trabar el juego. No, nada más así de, ah, ya saliste, felicidades. Y ya, siguiente nivel, siguiente escena. ¿Ah, sí? No, y otro tiempo de carga, güey. A la madre, güey. Carga para... Doble tiempo. O sea, tengo entendido que la versión de Genesis no tiene, este... ¿Carga? Tantos, tantos, este, tiempos de carga, pero sí también lo tiene. O sea, sí hay ahí algunas cosillas. Sí, por el procesador del Genesis, es una de las cosas que tiene bien el sistema, sobre todo. Es más rápido. Sí, donde se le complicaba un poquito al Genesis, tenía que ver con las transparencias, ¿no? Sí. Y este juego hace un uso extenso de un overlay. O sea, pinta encima con un color. Lo hace en los trajes de los diferentes enemigos a los que te enfrentas. Simplemente como que los repinta. Y en el look del Genesis, casi siempre que se trataba de hacer como medios tonos, siempre se hacía con dithering, o sea, con un checkerboard, con un medio tono, como un, este, casi, casi como un tablero de ajedrez. Era como la manera en que pasaban de un color a otro. Pero... Yo te iba a decir, tú cuando escuchas a Claim... Pues es de cuidado, es de cuidado, porque puede ser NBA Jam, ¿no? Puede ser NBA Jam, pero puede ser Batman, ¿no? O sea... Sí, no, Aguas. Aguas, o sea, lo que... La historia de A Claim es muy rara. Entonces, ¿A Claim no te convencía a tierra o qué onda? Pues es que A Claim, o sea, A Claim como nombre de compañía suena muy chingón, pero ya cuando ves todo lo que compró, dices, hijos de su madre, güey, o sea, a ellos le debemos grandes obras como LJN. O sea... Madre, qué onda. O sea, ya cuando escuchas LJN ten mucho miedo, también. O sea, sí es... Tiene cosas chidas, ¿no? Tiene algunas cosas chidas, pero... Muy contadas. Híjole, güey. Este... Hay otras donde... Tiene los juegos de Medicaid and Ashley. De Game Boy Advance, el culo de esas cosas. Tiene gotcha de NES, güey. Tiene Town & Country, sí, es un buen juego. Ah, pero tiene algo interesante, Shadow Man, es buen juego, ese sí. No mames, ya van a empezar a hablar de Shadow Man, puta madre, güey. Estoy disertando poder hacer la rodadita porque horas intentándola hacer y... ¿Sabes dónde es donde más me insultó a Claim? Back to the Future 2 y 3, güey. Ese es el momento que destruyó mi corazón de niño el día que me lo rentaron. Yo dije, va a estar verguísima. Es volver al futuro 2 y 3, güey. No mames, cuando lo juegas te deprime ese puto juego, güey. Es de los videojuegos más deprimentes que existen, cabrón. ¿Cuál es? O sea, y la historia de Claim... O sea, ahí corrígeme si me equivoco ayer. Según yo, a Claim lo crea un vato que se va de Activision. Sí. Y que dice, güey, voy a hacer mi compañía. Y el nombre simplemente le puso a Claim. Porque tú cuando abres una sección amarilla, güey. O sea, y buscas por letras, güey. Activision es ACT y el güey dice, no mames, necesitamos aparecer arriba en la lista de los números del teléfono. Y por eso le puso a Claim, güey. Solo por eso lo hizo, güey. Y también hay otra compañía que se llama Accolade. Sí, el Greg Fitchback, ¿no? Greg Fitchback, ajá. Y hay otra que se llama Accolade, que también Accolade, si no me equivoco, es de ex empleados de Activision, güey. Que el güey dice, a ver, puta, L, M, N, O. Ah, la L está antes que la O de Accolade. Entonces, a Claim. Solo por eso, güey. Le puso ese nombre a la compañía, güey. O sea, ese fue el motivo de... Sí, ¿no? Hasta la época ya casi, casi ahí del Play 2. Todavía estaban publicando a lo pendejo hasta que en 2004, según yo, se declaran en bancarrota, ¿no, tío? Sí. Sí, y venden todo. O sea, venden todos como los assets. Este, o sea, se los reparten entre un chingo de, este, de publishers. Creo que incluso Codemasters les compra varios, este, como assets de algunos juegos, güey. Que era todo... Codemasters, pues, obviamente compra mucho de lo que es inglés, porque también a Claim tenía divisiones en cualquier lado del mundo, ¿no? O sea, tenía que estudiar en Salt Lake City, en Manchester, en Austin, Texas. Tenía varios, este, como... Como oficinillas y, pues, se las reparten, güey. Algo así que me pasó con THQ. Así le chingan todas las licencias a... Bueno, assets, a Claim. Que posiblemente la más famosa, pues, es Mortal Kombat, obviamente, que se fue con Warner. Pero, este, en futuro vamos a seguir hablando, yo creo que de a Claim, mi tierra. ¿Por qué? Porque vienen los Simpsons, ¿eh? Vienen los Simpsons. Tiene Boopsy 2, Boopsy 2. Nah, ese no, no. No, pero Boopsy, ese a Colette, güey, no tiene nada que ver. No, fíjate que a mí, a mí, o sea, si dijera como juegos que son rescatables de ellos, pues, obviamente, Turo. Creo que serían de los primeros que diría, pero también hay, pues, Burnout. O sea, Burnout 2, ellos lo publican. Ellos también, este, hay un juego de Play 2. Bueno, yo lo jugué en Play 2, creo que hay más versiones, que se llama Gracie Beanline. Que era como muy, en este mame, Tony Hawk sesco, también de, de como patines. Me acuerdo que me gustaba mucho ese pinche juego. O sea, sí, sí hay cosas de ellos que, que, que son rescatables. Que se salvan. Y, eh, y otras, pues, muy, muy culeras, ¿no? Eh, sí. Pues, de hecho, hay otro. Hay otro que ya pueden ver aquí en el canal, obviamente, que es Maximum Carnage. Que también es, es un buen juego, ¿eh? Sí, ¿te gusta Maximum Carnage? Mejor que Batman, sí. Mejor que esta mierda, sí, güey. No mames, cualquier cosa. Qué horror. Sí, no, se mamaba. O sea, cuando, cuando, cuando el ex, cuando el ex les intente vender un Batman Forever, no se lo hace otro. No, déjate de eso. Pobrecito, el juego vale nada. Yo creo que si andan unos 100, 150 pesitos, anda por ahí sueltito. O sea, realmente. Bien ganados, güey. Bien ganados, bien ganados. Y hasta eso le ven la cara a la gente. Sí, güey, no mames. Sí, no, no es para nada como, o sea, y encaja cuánto costará el ex mil pesos. No creo que ni siquiera llegue a eso. No, no creo, güey. Sí, de hecho, imagínate, me interesó tanto que ni siquiera cheque el precio. Ahorita lo chequeamos rápidamente, pero no, eso sí, no, no creo que sea nada para... No creo que... No me arrepiento de haberlo tirado, este, en la tele, güey. Ah, sí, pinche Zeus lo tiró y lo pateó en televisión en vivo. En televisión en vivo lo pateó ahí, le está haciendo un ruidajo ahí, le está haciendo... No sé, anda dándose unos tallones. Aquí está bien. Es que anda checando el precio en caja, dice. Ah, sí, también. ¿A poco? Ahorita te voy a decir, está... No mames, ahí de Game Boy, cabrón. Sí, sí, de Game Boy. Chíngate esa tierra. Chíngate esa tierra de Game Boy, cabrón. Si este es caca. Hay uno en Mercado Libre en 78 pesos con la etiqueta chingada. Pues va. Es el juego más barato, güey. ¿Qué hemos encontrado? No, o sea, ahí también la historia con... O sea, como ustedes saben, pues Val Kilmer es la imagen de... Está en la portada, ¿no? De este juego, es de Val Kilmer. Y después, o sea, dicen las malas lenguas, güey. Que un día en la filmación llega un millonario, güey. Un de esos productores de Hollywood con sus hijos, güey. Así como, traje a mis hijos para que conozcan a... Al señor Kilmer. A Batman, güey, a Batman. Y que el güey, o sea, primero dicen, oye, va a venir este don a la grabación. Pues, ponte chido, trátalo bien y la fregada. Y el güey ve al principio así como, güey, pues me quito el traje, me presento, no me presento. Y después de un rato, dijo, güey, ¿para qué me lo quito? ¿Sabes? O sea, al principio dijo, güey, pues, ¿quién va a saber que Batman es este... Val Kilmer, ¿no? Estos morros. Y después cuando le avientan el de la segunda peli. O sea, que le dicen, oye, pues vamos a hacer este Batman y Robin. El güey sí dijo, no. No, güey, no es... O sea, ya como que Val Kilmer tenía como cierto nombre en Hollywood. Y dijo, güey, no puedo volver a pasar esa humillación de que... ¿Quién diría ahorita cómo está el cabrón, güey? Ajá. ¿Quién diría? Y abandona el papel de Batman. Al final agarra a George Clooney, güey. Que también creo que fue una decisión bastante mala. ¿Cuál dirías que es su mejor película, Willow o...? Yo diría que Hit. Willow sí le tengo mucho amor a Willow. Yo a Willow la amo, güey. No, no mames. De los mejores recuerdos ahí de morro. Y hay dos juegos de Willow. También hay que abordarlos. Híjole. El arcade está bonito, ¿eh? También el de Nintendo. Usted es un celdito, de hecho. Es que cuando ves la filmografía de Val Kilmer, güey, sí dices, oye, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué no hizo él la representación esta de Joseph Smith ahí de los mormones? Los mormones. Creo que sí tiene una él donde es el de los mormones, pero ya ves que... O sea, el pedo es que después la avientaron ya pura... O sea, güey, empezó a hacer pelis que ya ni siquiera eran de cine, güey. Eran pelis de directas a video, güey. O sea, de esas que ya ni estrenaban, o sea, que eran directos a VHS, güey. Al güey no le fue, este... Hay una que tiene de los diez mandamientos, pero en musical, güey. Órale. Y es Moisés y sale personalizado y todo el pedo. Y dices, güey, ¿qué le pasó a este... A Val Kilmer, güey. Willow es muy bonita, güey, ¿no? Sí, claro. Es este... ¿Cómo lo pondremos? Es fantasía bonita. Fantasía medieval. Willow que va a regresar ahora con una serie de televisión, Willow. Órale. Disney Plus. Ojalá. O sea, no, sí, estaría padrísimo, güey. Sí, no, sí, la anunciaron ahí que supuestamente para el próximo año sale, este... Willow, la serie para Disney Plus, güey, la van a hacer. Estaría bien. Si hay como un mame. Yo no le tengo tanto cariño. O sea, le tengo cariño a Batman Forever por el... Por la época. Por la época y por el tema de Seel y el tema también de YouTube. Pero... No, ya valió. Fuera de eso, este... La considero, pues, una... Una peli bastante mala. Que tal vez lo mejor que tiene probablemente sea visualmente. Tiene cosas interesantes, tiene muy buen diseño. Ahí él, con mucho esfuerzo, creo que Jim Carrey, por más que intenta retratar a Edward Nygma, y en el papel tendría todo el sentido. Creo que al final termina siendo una visión, pues, como digo, bastante caricaturizada. Que Batman, pues, tampoco era ajeno a ser así de exagerado, ¿no? Pero... Pues... Sobre todo por las series de tele. De las atentas, sí. Entonces, pues, también yo creo que querían atender eso, ¿no? Querían como su naturaleza más, este... Más clásica de televisión. Querían ahí replicarla, pero, pues... No sé, creo que... Creo que Val Kilmer hubiera sido un buen Batman, cabrón. Sí, lo hubiera hecho. De hecho, se supone, güey, o sea... Ya historia así como reciente, o sea... Hace Batman, hacen Batman, este... Returns. Que son las primeras dos pelis, güey. Y en la tercera, el pitch como que no le... O sea, como que a Tim Burton no le agarran el pitch. Y por eso termina solo produciendo esta, güey. Y en cómics de, ¿cómo que? ¿Dos mil veintiuno o dos mil veinte? Hay unos cómics donde como que borran, güey. Así como que dicen... Ah, vamos a hacer los cómics basados en el pitch original de Tim Burton, güey. Y es esa como continuación que le han dado como a la historia con Michael Keaton. Como Batman, güey. Y es él, y es él. Y incluso dos caras es Billy Dee Williams. Que es este... Para que tengan más referencia, pues es Orlando Calrissian. No, y Billy Dee Williams regresa también, pero como en el papel de Major, ¿no? De Gotham. Sí, ajá. Y cambian a Robin y cambian a... O sea, el Robin que aparece no es Chris O'Donnell. Es otro... Como otro modelo de... De Robin, güey. Y es como... Y ese... Y ese evento, ese cómic lo van a conectar con la película de Flash. Donde va a salir el Batman de Michael Keaton, güey. ¿Te das de cuenta? Eso es como el pre de lo que están armando con... Básicamente Batman Forever y Batman y Robin como que no existen en ese como... Qué bueno, porque no podría tolerar ahí que... 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 Que mató a los dinosaurios. Yo no lo soportaría, tierra. Ah, bueno. ¿Sabes? ¿Sabes que lo que yo más recuerdo precisamente de Batman Forever? Su mercancía. Los cómos en el cine. Había un putero, güey. Todo. Todo lo que había. La novelización en cómic. Que había del... De la peli, la chingada. Es que en ese momento era muy rentable. Yo siento que venían de dos películas muy exitosas que sí levantó muchísimo a la gente. Querían una tercera película. Esta se hizo por amor al dinero. Ya no se hizo así como que dijeron, pues ya la calidad es cuestionable, pero... Seguro vamos a tener dinero. Yo siento que por ahí fue el asunto. A mí es la única película que me han sacado del cine mis papás. Mi mamá sobre todo. ¿Esto de Batman? Me sacó del cine porque fui con el papá de Manolo, con mi tío Luis, a verla. Y ya no había boletos, pero yo conseguí un boleto ahí comprándoselo a alguien y me quedé. Y obviamente mi jefa se emputó de que no me regresé con mi tío y fue y me sacó. Y yo dije, no mames, jefa. Y todavía me castigó de verla, güey. Ya estabas a punto de pasar el nivel. Otra cuestión, si hay continuos, los continuos se basan en que, dependiendo de los secretos que encuentres, si encuentras secretos con eso vas desbloqueando continuos para seguir en el juego. Y te avienta al principio. Así es. Aquí es donde, bueno, para que veamos un poquito más de niveles, mi Zeus, ahí te va, ahí, 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 quédate. Ahí presiónale izquierda, arriba, izquierda, izquierda, A, B, Y. Y ahí ya está. Ahí está, vientos. Ahora sí, ya nada más, ya nada más acomódalo. Eso lo pasaron en Club Nintendo, eh. Así es. No te juro, te los dejo de tarea. No, no es mamada, sí lo pasaban en Club Nintendo ese en específico. Y ahí ya te va a aparecer ahorita que selecciones el nivel que quieras. Ahí estás. Nivel y... Ya pon el último, pon el último, ya, nomás. Son siete. Nomás. El del circo me agrada. Es el tres, el del circo, el del circo es el tres. Es que yo sí jugué el juego. Qué horror. Qué ganas de sufrir, güey. Eso no se presume, güey. El tres, ¿qué es, Lex? Es el circo. El tres es el circo. No, pero dice L3, ese qué es. Ah, ese es stage. Acuérdate que son por, este, por pantallazos para que me entiendes. Y como que tiene diez stages. Ponle ahí uno, güey. Bájale y ponle uno, güey. Ese uno. Ahí estás. Son los checkpoints, ¿no? Sí, donde lo odea. Ah, te vas a decir hold on. Qué mamada, sí. Y sí, seguramente sí va a decir eso, güey. Hold on. Hold on. ¿De dónde me agarro, puto Batman, güey? ¿De dónde vergas, güey? Pero ve eso. Eso sí está bonito. Esa interfaz sí está bonita. El briefing, sí, güey. Es que ahí se ve muy bien, güey. Se ve muy bien. Güey, mejor hubieran hecho esto al juego, güey. ¿O lo hubieran hecho de carreras, güey? Como pasó en PlayStation. No, en Sega CD. Ah, en Sega CD también. Hold on. Hold on. La mejor pantalla de la historia de los videojuegos. Ahí está, mira. Sí, ponle al gameplay, Hold on. Besos payasos. Está padre este escenario. Este te da tiempo para escapar, ¿no? Ajá. Así es. Sí, sí. No, fíjate que a mí este juego se me hizo tan terrible y tan feo, y su movilidad tan rara. Y le agarré un chorro de cariño al juego. O sea, creo que estos son de los retos que dices, nada, es porque estás bien feo y voy a darme ese lujo nada más de terminarte. Es como le pasó a este, en una stream a este Alacrán que se puso a jugar Superman y al final estaba contentísimo. Ah, pues sí. Ah, bueno, pero este, güey, híjole. No, pero este sí está cabrón, güey. Está cabrón, querer terminarlo, Lex, es este, sí es como tirarte un balazo así en el pico. Pues tienes que estar muy, muy aburrido, güey. Pero pues imagínate en esos tiempos que te ha llegado tu papá, ten, ahí está tu juego, diviértete. No hay otro juego hasta dentro de un mes. ¿Qué hacías? No, hay un mes. Mira, aquí, aquí según. La neta, salir a la calle, güey. Ahí según es así. A la madre. Sabía que ahí había un truco, pero nunca supe cómo, o sea, por más que lo intenté, güey, no podía aventar eso. Sí, son con las bombas. Abajo, adelante. Está rotísimo ese movimiento. Pero mal, güey. Está medio mal. No, y este juego en el nivel 5 se pone, se vuelve infernal, realmente es un atasque de enemigos. No, pues que llegue el nivel 5 la abuela de Batman, güey. No, de hecho el gameplay de esta madre sí es como de dos horas y media, tres. Y ve, aquí ya no sabes qué hacer, ya te dicen tus horas, qué, el tiempo sigue corriendo. No, lo que tienes que hacer es apretar el select. O la misma mamada de siempre que se atora uno, güey. Y sale hasta la... Y salir, güey. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay veces que si te desesperas y no encuentras cómo hacerle y presionan los botones a lo loco, este juego no te deja eso. Te dice, no, a mí me presionan los botones como debe de ser y con su timing, si no, no te respondo. No, pues chinga tu madre, Batman. ¡Ay, le dio en los huevos! Le dio un cerruchazo en los huevos, ¿viste? También los autos los puedes destruir, ¿eh? Muy bonito, Batman, pero injugable, güey. Pero paso. Pero paso, yo paso sin ver. Este, el que quiera comprar su juego ahí está en los 100 baros, güey. Mejor que... Mejor, comas unos tacos, ¿no? Mejor dame un vergazo en la cara, güey. No, pues sí, güey, mejor págame para jugar esta mierda, güey. Están echando por tierra mi ilusión de hacerle segunda parte para terminar, Ray. No, ¿qué segunda parte? No, güey. No va a pasar. Tus nalgas van a pasar. No, güey, no mames. No, güey, tendría que pedirle un Patreon, güey, así, pero... Toma dos, lo piden. Y un Patreon que quiera chingar. Ese va a costar 500 dólares, ¿verdad? Sí, güey. Ese es un tier ultra secreto, güey, que solamente... Fue de accesar a una persona, güey. Si usted es Patreon y quiere estar chingando, pida su... Pida su continuación de Batman Forever, güey. Forever aburrido, güey. Forever. Estoy viendo la versión de Genesis y verga. Sí, no, no sé. La de PC creo que está igual de puteada, güey. Sí, la de... Hasta eso, la de Super, pues... También tiene arcade. Pero sí, lo que decían de todo el merchandise que había de Batman Forever, neta, era una de las veces más cerdas en México. Eso era magia, eso era magia, literalmente. A veces ni siquiera tenías, tal vez, interés en la película en cuestión, pero sí lo que era la mercancía y todo lo que sacaban estaba padre, sí. Sí, güey, chingo de juguetes. Sus juguetes en todo, ¿no? De McDonald's y de cajita feliz. Se mamaban, ¿no? De repente llegabas a las tiendas y veías un Batman Verde y decías, ¿por qué verga es verde? Puta madre, güey. No, es que es un trajecito de quién sabe qué verga. Con Jetpack y su chingada madre. Arre. Arre, pues. Batman Verde. Si ustedes quieren jugar algo de Batman chido en Super, está Returns o está Batman la serie animada, que son juegos increíblemente mejores, ¿no? The Adventures of Batman and Robin, ¿no? Ese mero. Así es. Ese mero. Y también en Genesis está bien verga ese pinche juego, güey. O el Batman. Es muy diferente. O el Batman de Sunsoft, el de NES, también es muy bonito. Dos. Hay dos. El de Guasón. El de Joker, ¿no? Y hay otro más, que es de Konami, que es el de Batman Regresa también de Konami. En NES. O sea, tanto sacó en Super como en Nintendo. Esos, de hecho, van a pasar esos. Tienen que pasar esos. Ahí jalamos a Folky. Sentía hasta pena decirle a Folky que nos viniera a acompañar aquí, porque él es muy fan de Batman, pero dije, no, yo creo que se va a ir. No, pero no lo chingues. No le hagas daño, güey. No le hagas daño. Sí, ya sé. Por eso ya no le dije. O sea, mejor grábate uno chingón de Batman, ahí un Arkham, lo que quieras. Los Arkham son muy buenos. Sí, son increíbles. Están muy chingones. A ver, ¿a qué pedo? Pues vámonos, Zeus, te rifaste. ¿No lo va a terminar? No, 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 no. No mames, vamos en el nivel tres, faltan seis, güey. Mi Zeus, gracias por haberte rifado y haber mostrado esto, porque sí vale, o sea, vale la pena, porque la gente a veces cree que Batman es perfección en todo. Todo chidez. Y, pues, falló, aquí falló completamente este juego. A ver, ese pinche circo que vaya a chingar, vamos, güey. Está culero. Acher, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ese flotadito, hombre. Déjalo, despido con la flotadita. Sí, está bien chingona. Tommy Lee Jones. Y a la crán. Qué culero, qué culero se ve flotando ese pinche Batman. Con el gancho, con el gancho diagonal, Zeus. Pero, pero, este, mis respetos para Zeus y la paciencia que tuvo de jugar esta basura, güey. La verdad, se rifó. Ese, mira, ese colgadito. Qué asco, mi Lex. Gracias por haber estado aquí con nosotros, mi Lex. Yo les dije que las rezas estaban garantizadas con esta mamada. La verdad es que a mí sí me gustó el juego, pero, este. No es cierto, güey. No es cierto. Vámonos. Cuídense, muchachos. Ojalá hayan disfrutado del gameplay de Batman Forever. Yo soy Tierra. Y nos vemos en la próxima. Fun a lao. Hasta pronto, muchachos. Chao. A mí sí me gustó, dicen. Tus nalgas, cabrón. ¡Suscríbete al canal!